Hola mis amigos, aquí estamos bajando la grada del Centro Provencial Plaza Mundo en este momento, ¿cómo va a ser el video que nos toca? ¿Ah? ¿Cómo va a ser el video que nos toca? ¿La van? Escuchamos, voy a caer. Nos hemos venido aquí a hacer un video, vamos a comer una pizza pizza. La pizza, la pizza hike de Plaza Mundo. A ver, pásame como yo. Aquí puedes recordar varios que han venido aquí a Plaza Mundo, ¿verdad? No sé, la gente ya del norte, no sé, ¿verdad? Puedes recordar de aquí, vamos a ver la taza, ¿verdad? Ahí está la neverilla, etc. Pueden venir aquí. Hasta el final del video, señores. Hola populares, pues ahorita estamos esperando la pizza. La pizza de Don Cangrejo llega gratis a tu casa. Es la mejor pizza para ti y para mí. ¿Cuándo te vas a comer esta? No sé, lo que caiga. O que caiga ahí usted, quizás todas se la van a comer y no lo puede dejar nada. Yo no voy a comer pizza, aquí tengo un café allá. Ya está tomando el abuelito café. Ya tengo el café allá. Yo solo el queso voy a comer, nada más. Por ser yo, me lo dieron gratis, no porque van un dólar. ¿Ya lo van a dar gratis? Sí, me dijo la muchacha, Hernando, usted es por ser guapo. Así me dijeron, yo no sé. Macho, ¿cómo dijo? Macho, alfa, pecho, pecho. Bueno, pues amigos, estamos aquí. Ya estamos esperando la pizza. Estamos esperando la pizza, que ya tenemos más de una hora. Están esperando. Nunca viene. Por culpa de Torres. No, mentira. Nunca depuraba. Nunca se cambiaba. Estaba en el baño. El zarco se tarda dos horas cambiando. Y él tres horas en el baño. No, y él 24 horas. Tuve que ir a despegar la cobija porque él la había pegado. Ay, gran paja. No, mis amigos, esta vez, pues, espero que les guste el video. Que les guste el video, porque nos hemos venido hoy aquí a comer pizza para que ustedes vean lo que hacemos. Vamos a ver si grabamos la toma de lo que estamos comiendo para que se les antoje. Ahí están los juegos también. Yo recorzado y a Torres que se toman esos juegos tal tema. Si se puede, si se puede. ¿Cuánto me va a dar si le voy a dar? Yo le voy a dar más. Una cachetada. Ajá. aquí estamos ya comiendo pizza pero miren esta pizza es de piña ahí se le miran los bolitos de piña está bien rica aquí está la mía y torres allá tiene su es la pizza de él y con la lasaña que rico y aquí vamos a salir bien gordos cabal bien gordo te imagino estar bien gorda y comer tanta pizza cabal así que vamos disfrutando y y y y y ¡Gracias!